ayer tuvimos el tercero movimiento de huelga en los últimos meses acá en san pablo y fue algo histórico porque en este día de ayer fue como una unión de un rubro de trabajadores de distintas y profesiones tuvimos los metroviarios y los trabajadores de la salud de la educación y también los trabajadores del agua están en la empresa saber que la principal distribuidora de agua una empresa pública entonces tuvimos todo todo eso junto desde el primer día del 28 en san pablo fue algo que no se veía en este año poner fue el más grande movimiento popular de calle que vimos en brasil y el objetivo que podemos decir era el frenar el movimiento privatista de tarcicio de freitas el gobernador de san pablo que es importante que si es que fue un ministro de bolsonaro fue como se leyó gobernador en la ola de bolsonaro del bolsonarismo entonces tiene a pesar de no ser radical el artén armamentista violento como el bolsonarismo más profundo tiene ideas muy cercanas del bolsonarismo el mes pasado tuve una propuesta que está en la asamblea de la ley legislativa de san pablo para que los deputados voten el tarcicio mismo que presentó la propuesta del proyecto de ley quince cero un que prevé algunas medidas para la privatización de la empresa pública del agua esta propuesta ya pasó por todas las comisiones y está casi siendo votada por los deputados entonces el movimiento este tercero movimiento de paro es mucho en el contexto de la defensa de saber pero tarcicio no no aceptó y además de no aceptar judicializó la huelga entonces fue todo como una criminalización de la huelga por parte de tarcicio y eso fue visible se puso en la justicia dice que es una grecia política que es un paro una una algo que no está respetando el resultado de las elecciones pero este proyecto de privatización no es el el deseo de la grande parte de la población de san pablo tuve como un plebiscito popular organizado por los trabajadores con más de 900 mil personas participando y casi 90 por ciento de la población de san pablo votó contra la privatización entonces lo que las las lideranzas de los trabajadores dicen que este argumento de que la privatización es algo que tiene respaldo popular no es verídico visto que hay un plebiscito que ya fue ampliamente votado por la población que refuso la privatización no tuve algo tan de un punto de mirada de represión policial o algo así tuve más este intento de criminalización por los medios judiciales y también un intento de construir una narrativa que la huelga no tenía respaldo de todos los trabajadores de los rubros viste tuve una nota el gobierno soltó como una manifestación diciendo que el paro no tenía el respaldo de todos los trabajadores que es una parte mínima de la directoría de los representantes que decidieron por todos